Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. Aún estamos con la resaca del retraso de Battlefield 2042 de manera oficial, ya sabéis que el juego se ha retrasado hasta el 19 de noviembre. Este mediodía he subido un vídeo hablando sobre las posibles fechas porque hay muchos rumores y mientras había publicado el vídeo, al cabo de 40 minutos o así, después de publicar este vídeo que está viendo arriba a la derecha por si queréis verle, los chicos de Ice confirmaron que el día 12 de noviembre sería el acceso anticipado para todos aquellos que tienen comprada la edición Gold y la edición Ultimate. También nos han confirmado a lo largo de este día de que, bueno, que la beta se retrasa y que para finales de este mes tendríamos noticias de cuándo sería la beta y todo apunta al mes de octubre. Pero bueno, tenéis el vídeo ahí arriba a la derecha por si queréis verle o verle después de este vídeo. Bien chicos, los chicos de Ice han estado hablando por las redes sociales y nos han dicho muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es que tengáis paciencia con las páginas web porque se van a actualizar, por ejemplo Origin aún no se ha actualizado, y hay un montón de páginas web que se tienen que actualizar, los chicos de Ice tienen que organizar todo este retraso de Battlefield 2042 con todas, por ejemplo, las distribuidoras, páginas web y demás, así que seguramente entre hoy y mañana ya esté actualizado, más seguro que sea mañana. Por otro lado, uno de los ingenieros que trabaja en el desarrollo de Battlefield 2042 ha hablado en su cuenta de Twitter para aclarar unas cuantas dudas si realmente se logra algo con retrasar un juego 4 semanas, que es algo que muchos me habéis preguntado ayer en mi streaming, ¿realmente DICE podría mejorar algo en el juego retrasándolo 4 semanas? Bueno, básicamente lo que ha dicho uno de los ingenieros de DICE, el señor Niels, básicamente lo que nos viene a decir en su cuenta de Twitter es que 4 semanas dan para mucho dependiendo de en qué estado esté tu proyecto, en este caso Battlefield 2042. Él habla de que 4 semanas se pueden hacer muchas cosas, se pueden corregir muchos pequeños errores para pulir el proyecto, se pueden hacer muchas más pruebas, balanceos, sobre todo habla mucho de solucionar errores pequeños de los cuales se pueden solucionar rápidamente. También habla de la comparación que pasó con Battlefield 5 por aquel entonces, hace 3 años cuando se retrasó Battlefield 5, este señor dice de que no tiene absolutamente nada que ver, el estado del juego en el que se encontraba Battlefield 5 no es igual al estado del juego que se encuentra actualmente Battlefield 2042. Y bueno, la historia de Battlefield 5 todos la conocemos, el competitivo 5 vs 5 es cancelado, armas combinadas que llegaron muy tarde, Firestore llega tarde, falta de contenido, un juego incompleto desde el principio, ¿no? Lo que nos quiere decir que Battlefield 2042 se retrasa simplemente para poder pulir pequeños aspectos del juego. Evidentemente, también tenemos dudas sobre Hazardson, que aún no han dicho absolutamente nada, por ejemplo. Otro ejemplo que os puedo comentar de Porta, que también queremos saberlo, ¿no? Entonces, la comunidad está bastante, ahora mismo la comunidad está bastante dolida, sé que muchos de vosotros estáis dolidos y como he dicho esta mañana en el vídeo de ese mediodía, creo que el fan de la saga no está molesto realmente porque se retrase Battlefield 2042, creo que todos lo entendemos. Creo que la comunidad está molesta por cómo se ha llevado la comunicación y este retraso, ¿no? En sí, el retraso no molesta a nadie, sino que simplemente dice, oye, pues me jodo que lo mejoren. Y este comentario del señor Niels es bastante alentador. Y bueno, yo no tengo ni idea de ingeniería en los videojuegos, la verdad que queréis que os diga, no voy a mentir. A ver, lo que sí ha servido este tuit para aclararnos muchas cosas, ¿no? Que realmente es un retraso para pulir pequeños errores, básicamente. No tiene nada que ver con el estado de, por ejemplo, como estaba Battlefield 4, que tenía un error de base, ya de código interno. Y bueno, algo que le han preguntado a este ingeniero en Twitter es si el retraso de Battlefield 2042 tiene que ver con los problemas técnicos que dio la Play 5. Porque recordad que la Play 5 no ha tenido test técnico, ni siquiera más adelante ni en un futuro. Realmente dio muchos problemas. A la que él ha contestado y ha dicho que él no trabaja en el campo referido al crossplay, a la Play 5. Pero él no trabaja en ese campo. Así que nos ha dado información sobre su campo. Y bueno, chicos, yo simplemente os transmito lo que dicen los chicos de DICE en las redes sociales. Nada más y nada menos. Que, por cierto, si queréis tener más información de Battlefield 2042, os invito a que os suscribáis, dejar un pedazo de like si este vídeo os ha aportado algo. Y nada, en la descripción también tenéis todas mis redes sociales, donde hablamos mucho de Battlefield. Mi canal de Twitch y mi cuenta de Twitter. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos, pues eso, en alguna de mis redes sociales. Hasta luego.